Con esta movilización que se está haciendo en todo el país, podemos ver a varios docentes, entre ellos nuevamente a la profesora Graciela Romero. Profesora, con esta marcha deportando se lucha una vez más. Sí, así es Viviana, acá estamos. Y esta es la lucha del docente y no vamos a retroceder, que el gobierno tiene que saber y las autoridades políticas, nuestros diputados y senadores, de que nos vamos a parar todo. Pero, así como los jóvenes estuvieron dando todo por conseguir sus derechos, nosotros también vamos para allí. Y acá se ve el acatamiento de más del 80% de las instituciones educativas del Guaidá, pese a las amenazas, pese a las presiones que hemos tenido. No nos importan los descuentos que lo realicen si quieren. No van a bajar la guardia. ¿Van a continuar hasta dónde estarían llegando ahora con esta marcha pacífica? Volvemos a la areja, a la casa del maestro. Bueno, ¿se preparan hasta el momento para el día de mañana? Sí, nos preparamos. ¿Tienen pasadas alguna respecto al ministerio? No tenemos novedades todavía. Vamos a estar esperando hasta tarde, preparando carteles, organizándolos por instituciones para el día de mañana salir con todo. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Palabras de la profesora Graciela Romero, una de las docentes que, por supuesto, hace tiempo viene encabezando esta gran lucha en compañía de varios docentes de la ciudad de Villarrica. Podemos ver la cantidad importante, como decía ella, un 80% de los docentes de instituciones públicas que se suman a esta marcha pacífica. Recordemos que esto inicia el día de hoy en la fecha y se estaría extendiendo hasta el día de mañana en donde ellos también van a estar acompañando a los jóvenes estudiantes que estarían realizando también esta movilización a nivel país. Es el panorama, es la situación actual en nuestra ciudad de Villarrica. Varios docentes, entonces, están marchando por las principales calles del microcentro de la ciudad de Villarrica. Esta es la movilización que se está realizando en estos momentos en todos los puntos importantes de nuestro país.